El presidente del partido del PRD, Miguel Vargas, aseguró que los partidos de oposición agrupados en la alianza opositora Rescate RD ganará las elecciones en febrero y mayo del año venidero. El acuerdo compromiso en el nivel presidencial de respaldar a quien de nosotros clasifique a la segunda vuelta en primero o segundo lugar. Vargas detalló que en el nivel senatorial el PLD, PRD y Fuerza del Pueblo acordaron concurrir aliados en varias provincias. Incluyendo las grandes plazas municipales como San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Higüey, Moca, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santiago de los Caballeros y el Distrito Nacional. El coordinador político de los Fuercistas, Radamés Jiménez, dice que las encuestas que posicionan a Binader como ganador no son reales. Ellos masquillan encuestas, pero ya el pueblo no está en eso. El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, dio su valoración al pacto en tono sarcástico. Eso pregúntense a Domingo Contreras, que debe estar muy feliz, y a Opal Fernández. Para la semana entrante se convocaron las comisiones de los partidos para el inicio de los trabajos correspondiente a lo pactado. Los partidos que componen la alianza opositora confirmaron que trabajarán firme para poder sacar al país del alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y otros factores que mantienen en vilo al pueblo dominicano. Vanessa Valdés, Noticias Unmundo.